Hola, soy Jorge Suquet y en esta emocionante aventura me interpreto al escritor John Salguego Cook, hijo de padre castellano y madre inglesa. Yo me dedico a viajar y a escribir sobre las apasionantes historias que me encuentro y sobre sus protagonistas. Esta que nos ocupa ocurrió en la España de hace un par de siglos. Y sin duda merece la pena ser contada y ser vivida. Y lo vamos a hacer con todos los medios humanos y técnicos que nos proporciona el siglo XXI. Bienvenidos a esta apasionante historia de bandoleros y bandoleras. Bienvenidos a Libertad. Para rodar una serie tan ambiciosa hemos contado con la participación de los mejores profesionales. Iluminación, ambientación, vestuario, efectos especiales, procesos digitales, producción, logística, maquillaje, pelujería, sonido, captación de imagen. En definitiva, más de 150 expertos en sus áreas y todos ellos capitaneados por el gran jefe, Enrique Urbizu. ¿Aquí vamos? Recrear una historia situada a comienzos del siglo XIX hace imprescindible la participación de muchas personas y muchos medios. Más de 70 actores y más de 600 figurantes componen nuestro impresionante equipo artístico. Hemos rodado durante 15 semanas en más de 50 localizaciones de diferentes puntos de nuestra geografía. Muchos de ellos lugares casi inaccesibles para un equipo tan grande. Y os aseguro que llegar a algunos de ellos ha sido una auténtica aventura. Y más si tenemos en cuenta que hemos empleado decenas de caballos y otros animales, más de 100 armas y más de 1000 piezas de vestuario. Secuencias a campo abierto. Planos en espectaculares interiores naturales. Hemos rodado en ríos, en montañas, de día y de noche. Con tomas aéreas, con sol, con lluvia y con frío. Mucho frío. Con tanto gasto de energía hay que reponer fuerzas. Y alimentar a esta enorme tropa durante 70 días también ha sido un reto. Un trabajo que el excelente equipo de catering ha superado. Y lo ha superado con nota. Nuestro intrépido equipo de especialistas nos ha ayudado a recrear escenas de lo más arriesgado. Personajes ardiendo. Peleas y batallas de todo tipo. Persecuciones. Disparos. Caídas. Toda una aventura de la que hemos salido ilesos. ¡Cuidado, chicos! Esto es libertad. Una historia sobre una tierra dura, cruel y bellísima. En unos tiempos, los primeros años del siglo XIX, decisivos en la historia de España. Y protagonizada por unas gentes, hombres y mujeres, sin hogar, todos supervivientes y que con sus pecados también definieron su tiempo. Nos vemos en Movistar Plus. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!